¿Sabías que podrás ver las gemínidas del 2023, la mejor lluvia de estrellas del año? Por ambicioso que suene, es probable que las gemínidas sean la mejor oportunidad de presenciar una lluvia de estrellas este 2023. Tienen que ver distintos factores, entre los cuales están las noches largas de diciembre, las contadas noches lluviosas, y que esta lluvia en particular se caracteriza por ser una de las más abundantes, con hasta 150 meteoros cruzando la bóveda celeste cada hora. Confesado en su nombre, esta lluvia de estrellas está relacionada con la constelación de Géminis, para observar este imperdible evento, deberás buscar dicha constelación ya que ahí se concentrarán los meteoros. Si ya tienes experiencia observando el cielo, podrás encontrar fácilmente, pero si aún te consideras novato, puedes usar aplicaciones como Skagad para no perderte en la bóveda celeste. Sin importar en qué zona horaria te encuentres, esta lluvia de estrellas empezará a las 10 de la noche del 14 de diciembre, pero alcanzará su máximo a las 2 am, y de acuerdo con los expertos, mantenerse en vela vale la pena por completo. Los mejores sitios para disfrutar de una lluvia de estrellas son aquellos lejos de las ciudades. Si puedes salir a una zona rural con baja contaminación lumínica, tendrás una experiencia inigualable. Para verlas, debes encontrar una posición que te permita observar la mayor parte de la bóveda celeste, preferentemente acostado boca arriba para no forzar el cuello. Recuerda que no es necesario utilizar ningún instrumento óptico, y la mejor forma de ver las tauridas es a simple vista. Es probable que durante la primera media hora de observación, no logres ver demasiadas estrellas fugaces. De la misma forma que ocurre cuando entras a una habitación con la luz apagada y al principio no logras ver nada, los ojos necesitan adaptarse a la oscuridad para captar mayor luz.